¡Muy buenas noches familia! En la Copa de Maestros de Tenis del ATP, el serbio Novak Djokovic quedó campeón derrotando en la final al español Rafael Nadal con marcadores 6-3, 6-4. Djokovic consigue así su tercera Copa de Maestros donde participan los mejores ocho tenistas del año. A pesar de la derrota, Nadal se consagró número uno del ranking mundial 2013. Con gol del hondureño, el Barcelona B perdió de local 3-0 frente al Real Jaén de la Segunda División de España. El primer tanto es de Machado en una asistencia del hondureño Jonathan Mejía, quien al minuto 42 su marca un golazo era el 2-0 para su equipo. Y el 3-0 vendría al minuto 67 por medio de Víctor Curto de penal. El hispano hondureño de 24 años ha anotado en seis jornadas consecutivas y lleva un total de nueve goles en la temporada. En San Pedro Sula, Parrillas One derrotó 3-1 al maratón. Comenzó ganando el monstruo verde con gol de Mario Berríos al minuto 3. Luego llega el empate de Parrillas One con anotación de Horacio Parjan al minuto 23. El 2-1 por medio de Luis Lobo al minuto 38. Y finalizando el partido, Luis Guzmán establece el 3-1 para el Parrillas One, marcador que lo califica al repechaje. Mientras que en el Estadio Morazán, Real España empató 2-2 frente al Vida. Al minuto 47, Brian Acosta establece el 1-0 para el Vida. Al minuto 78, llega el empate a un negro por medio de Claudio Cardoso. El 2-1 lo marca Mario Martínez al minuto 75. Y en tiempo de descuento, el minuto 93, Rubilio Castillo marca el 2-2 para los cocoteros. Real España clasifica directamente a semifinales y el Vida queda eliminado. En Puerto Cortés, Platense derrotó 1-0 al Motagua en el Estadio Excelsior. El único tanto lo hizo al minuto 19, Ronald García. Marcador que deja eliminado al equipo capitalino del torneo. Y Platense clasifica al repechaje. En Aceiva, Victoria goleó 3-0 al Deporte Sabio en el Estadio Saiveño. Los tantos high-boss los convirtieron. Ozzy Woden al minuto 22, Efraín López al minuto 70 y Wilmer Crisanto al minuto 78. A pesar del gane y goleada, Victoria queda eliminado. Y Deporte Sabio se va al repechaje. En Tegucigalpa, Olimpia empató 1-1 frente al Real Sociedad en el Estadio Nacional. Comenzó ganando el equipo local con gol de Rojas Rojas al minuto 54. Pero el minuto 77, César Zelaya establece el empate para el Real Sociedad. Con este resultado, mandan al Olimpia al repechaje. Y Real Sociedad queda campeón de las vueltas regulares y pasa directamente a semifinales. Esperando junto al Real España los ganadores de los repechajes.